Hola amigos de la CEIBA, mi nombre es Stephanie Cortés y acabo de ganar Señorita Miss Independencia 2011. Primero de todo, quiero darle muchas gracias a todas mis compañeras y a toda la gente que me ayudó en este certamen e hizo todo posible. Fue un certamen muy, muy bonito y tuve experiencias muy, muy bonitas que vivimos juntas. Quiero invitarles a todos mis amigos que me vayan a ver en el desfile de septiembre. El próximo domingo. Quiero hacer una atenta invitación para que me acompañen el próximo domingo al desfile centroamericano. Ahí los espero.